Tu te mueves, mueves y te mueves, la colita y tu cinturita Si cocinas como caminas, vamos a hacer un zancocho muero Tu te mueves, mueves y te mueves, la colita y tu cinturita Si cocinas como caminas, vamos a hacer un zancocho muero Mami, pégate como se debe, si tu quieres perre conmigo venga y no se quede Y yo hago que tu baile, yo quede conmigo Si tu te mueves, mami, que llego y me tengo mal Dale hasta abajo, dale tú me agachas que yo también me bajo Dale con la cintura duro del agua al lado Ella se mueve, 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 se mueve Esto está bueno, sigue hasta abajo Yo pongo la moda, no te me pongas bravo Esta es la canción que le gusta a tu mujer Díguelo, suéltame el beat, que lo tengo con estrés Tú te mueves, mueves y te mueves, la colita y tu cinturita Si cocinas como caminas, vamos a hacer un zancocho muero Tú te mueves, mueves y te mueves, la colita y tu cinturita Si cocinas como caminas, vamos a hacer un zancocho muero Latina, dale, dale hasta abajo, que tú puedes hacerlo sin complejo Y yo mando la rumba para que te aceleres, no es tango Métela, tajale, dale, que bombón está dominando Tu estilo, muévete como quedo, alójate, arrebátate la pista de nuevo Me gusta tu figura, me gusta como te mueves Báilame, pégate alójate, mami, demuéstrame que tú sí puedes Esto está bueno, sigue hasta abajo Yo pongo la moda, no te me pongas bravo Esta es la canción que le gusta a tu mujer Díguelo, suéltame el beat, que lo tengo con estrés Tú te mueves, mueves y te mueves, la colita y tu cinturita Si cocinas como caminas, vamos a hacer un zancocho muero Tú te mueves, mueves y te mueves, la colita y tu cinturita Si cocinas como caminas, vamos a hacer un zancocho bueno